¡Gracias! Hay que poner un poco de aceite La hoja de palampalán Que esté seca Y dejar que se enfíe un poco El siguiente paso es Poner la hoja de palampalán Sobre el corúnculo Y cubrirlo con una gasa Para que no se llene de tierra Y no se ensuce Es mejor hacerlo de noche Hay que dejarlo toda una noche Tras que explote La aparición de forúnculos en el cuerpo Es una problemática en la comunidad Que habita el territorio de José Luis Suárez Hay manera distinta de tratar los forúnculos Cuando ya salieron Se puede hacer un tratamiento con palampalán Que es una planta medicinal que crece en los barrios O acercarse a un centro de salud Para empezar un tratamiento indicado Que puede ser con pastillas, jarabe o crema ¿Cómo prevenimos la aparición de forúnculos? Manteniendo la higiene del cuerpo Y los espacios donde nos movemos La higiene es una clave que queremos compartir en este video ¿Qué nos pasa con los forúnculos? Los forúnculos son molestos Incómodos Aparecen en cualquier parte del cuerpo Sí, en cualquier parte A algunas personas le da vergüenza contar que tienen un forúnculo Quizás a vos no te salió un forúnculo Pero a alguien cercano seguro que sí Nuestras manos están todo en tiempo en contacto con bacterias ¿Cuántas veces al día nos lavamos las manos? ¿Sabías que el lavado de manos es súper importante para tu higiene? Pero también es importante mantener la higiene en todos lados A veces no estamos informados de cómo cuidar nuestro cuerpo Está bueno que todos y todas estemos informados ¡Suscríbete al canal!